sin frontera, ¿no? Creo que esto nos define, somos guerreros en un partido fuerte contra el sublíder en su casa levantarnos del 2-0 esa es la esencia ese es el espíritu, después los puntos van y vienen, pero esa es la cara que estamos pretendiendo que este equipo dé y un reconocimiento total y pleno al compromiso, la honestidad la entrega de todos los jugadores que ellos fueron los que hicieron posible que esto fuera un buen partido y al final de cuentas un justo empate. Adelante Luis Jiménez Gracias Aldo, buenas noches Eduardo Frentana y Luis Jiménez de Canal 6 Deportes Lalo, nos podías platicar un poco de lo que intentabas hacer con este planteamiento que lanzaste en este partido contra Puebla lo venías haciendo en las segundas partes de los partidos anteriores, ¿qué es lo que estabas buscando precisamente con este planteamiento en este encuentro? ¿Qué tal Luis? Gusto saludarte otra vez este ganar en movilidad ganar en movilidad teníamos en el análisis del rival esta lectura de este gusto por marcar personal y seguir a los jugadores en distintas independientemente de la zona que jueguen entonces pensamos que esta noche era adecuado tener gente que se desplaza más rápido para poder hacer daño fue pensando en hacer daño fue pensando en poder ganar el partido y esa fue básicamente la intención por la cual hoy hicimos esa modificación que como bien dices ya la veníamos usando pero esa fue la razón básica de por qué se hizo Adelante Maribel Rangel Gracias buenas noches a todos Profe hablas obviamente por supuesto el esfuerzo de tus jugadores pero bueno siempre hay algo que mejorar ¿Qué es lo que te que a lo mejor no te pudo gustar el día de hoy del accionar de tu equipo que quieras mejorar de cara al siguiente partido? ¿Qué tal Maribel? Buenas noches Mira seguramente ya en la revisión del video podremos tener más claros los detalles obviamente que esta jugada segunda jugada de pelota parada que la traíamos bastante clara es un tema que habíamos ya solventado bastante bien ¿no? Pero no en general obviamente temas de mejores decisiones en última zona creo que robamos varias pelotas en el primer tiempo que pudimos aprovechar mejor ¿no? Pero bueno no siempre puedes acertar todas pero detalles finos pero verdaderamente Maribel que creo que en este momento lo más relevante ¿no? el destacar insisto esta actitud este venir plantarnos ¿no? fue como una pelea de box de estas dos que se plantan se termina en un empate técnico creo que eso es lo más destacado insisto ¿no? muy orgulloso del esfuerzo de los jugadores y dándoles todo el mérito que se merecen cerramos contigo Mauro González ¿qué tal Lalo? te saluda Mauro Sotomayor de los Soqueradictos MX preguntarte ¿qué opinión te merece el rendimiento de Jordan Carrillo ahora que has optado por él como titular relevando el puesto de Brian Lozano ¿qué tal ha parecido su rendimiento en este en este último partido? ¿qué tal Mauro? no Jordan viene trabajando bien prácticamente todos la verdad que lo que están haciendo es que nos están metiendo en esos bonitos problemas al cuerpo técnico porque la semana todos están peleando por un lugar todos lo están haciendo bien hoy lo ven de nueva cuenta los que entran también Jordan lo viene haciendo de tiempo acá bastante bien al final es un joven que va en proceso no podemos ni deberíamos cargarle un peso mayor al que corresponde hay que entender que esto es de procesos hoy lo vi junto con los demás plantarse en el primer tiempo poner cara por ahí tuvo una oportunidad de trascender pero corrió se mató igual que todos y vuelvo son tiempos son momentos el club ha confiado siempre en la en la cantera lo va a seguir haciendo nuestro distintivo habrá que saber llevar los tiempos cuando uno cuando otro pero hoy Jordan al igual que todos lo hizo muy bien lo hizo muy bien pudo convertir esa pero bueno esas cosas pasan y muy contento y agradecido con Dios de poder estar dirigiendo a este grupo de jugadores como están haciendo muy bien nos agradecemos a todos su experiencia buena noche a todos en breve estaremos enviando el video de la conferencia ahí están las palabras de la gente de Santos de Fentanes que sale aquí a platicar José Manuel y a dar sus impresiones si Lalo Fentanes que ha hecho un buen trabajo me parece con Santos corrigiendo lo que pues había sucedido en el arranque del torneo con Caicinha que ya lo decía Polo tal vez se generó una mala negociación tal vez entre el técnico y los jugadores después de lo que venía haciendo Almada propiamente Fentanes conoce más lo que ha trabajado lo que había trabajado Almada creo que recupera eso tiene un punto importante a recordar Santos es de esos equipos como el Puebla que apela a la intensidad en los partidos a la velocidad de sus jugadores a presionar al rival y eso lo mantiene hoy en los 90 minutos